Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Mario Torres Escobar, más conocido como Luis. Tuve la oportunidad de ganar la Vox Kids en el año 2015 y le mando un saludo a todas las personas de Caracol TV. Bueno, significó cumplir una meta, un sueño que tenía desde pequeño. Ha sido la mejor experiencia de mi vida y que me enseñó muchas cosas. La repetiría una y mil veces. Bueno, me motivó hacerle saber a las personas, poder dar a conocer mi talento nacional e internacionalmente. Y me motivó mi familia, me motivó ese sueño que he tenido desde pequeño. Y eso fue fuerte. Fue muy fuerte, duro, porque antes de presentarme, tuve unos ensayos. Un día antes de la audición, yo salí en la noche, en Bogotá. Y eso a mí me afectó la voz. Entonces, el siguiente día estuve afónico. No podía cantar bien, no podía alcanzar las notas. Y eso me desesperó mucho. Y fue un momento de angustia, pero que gracias a Dios quedó como una enseñanza y una anécdota muy linda. Sufrí mucho, pero gracias a Dios las cosas salieron bien en su audición. Y nada, fue, como te digo, yo empecé a cantar la canción y al instante se volvió Cepeda, que era por el jurado que yo oí. Entonces, enseguida me relajé y empecé a disfrutar de la canción. En realidad, soy sincero, yo fui al programa a disfrutar de la experiencia, a disfrutar de mi música. Yo, al momento de interpretar el género vallenato, pues yo lo que trato es hacerle saber a las personas que el vallenato es un género hermoso. Un género hermoso que te transmite, que no cualquier género tiene eso, tiene historia, tiene fundamento en la letra, fundamento en la melodía. Y yo sentía una gran responsabilidad, una gran responsabilidad con mi tierra de poder dejar en alto el género, dejar en alto el departamento. Gracias a Dios las cosas salieron muy bien y pude representar de la mejor manera el departamento. Le doy gracias a Dios todos los días por la oportunidad de conocer a un gran artista como Luis Cepeda. No solamente lo talentoso que es, sino la gran persona, una persona pública, una persona bastante educada, que me enseñó muchas cosas y además me dio la oportunidad, porque si no fuera por él, yo no estaría aquí. Si no fuera por él, no hubiese ganado el programa, entonces gracias a Cepeda he aprendido muchas cosas. Además, luego del programa, estuve al Parque de la Leyenda a participar en su presentación. Entonces son muchas cosas de las cuales le agradezco al maestro y que espero verlo pronto. Tengo muchos proyectos pensados. Además de la audición, en la que canté Obsesión, pues para mí la mejor presentación fue todo de cabeza. En esa canción tuve como ese momento para transmitirle a las personas lo que decía la canción. Y sentí que fue un momento especial, único, porque antes de la gala, esa canción sentía, sentía que no podía interpretarla y que no podía cantarla de la mejor manera, pero al final de todo, mira que fue la mejor presentación. Entonces ahí siento que fue donde conecté más con las personas, con los jurados, todo de cabeza. Bueno, gracias a Dios, la busquimia me abrió muchas puertas. Tuve la oportunidad de ir a Paraguay, a Perú, a Estados Unidos, a México. En México, donde las personas me quieren mucho. Ya he ido cuatro veces y bueno, he recorrido varias partes de aquí de Colombia. He grabado dos sencillos. Un sencillo que fue el premio del programa con Universal Music, que se llama Que te ame de verdad. La composición del maestro Fabián Corrales. Y tuve la oportunidad de grabar en un homenaje a Rastro Rosco, la canción Lleno de Ti. Entonces sí siento que he aprovechado como ese trampolín del programa. Ahora mismo tenemos muchos proyectos. He aprovechado este tiempo para crear música al lado de mi hermano. Voy a iniciar la universidad ahora en agosto, a comienzos de agosto, en Bogotá. Entonces, ahí lo mismo para Rastro. Aquí estoy con todas las ganas del mundo para seguir adelante. Una y mil veces se espera. Se espera, por todas. Sin lugar a dudas. Yo le digo a los niños que disfruten esta experiencia, que esta experiencia no se repite. Y que disfruten cada momento, cada sufrimiento. Al final, todo esto es una enseñanza para uno. Bueno, quiero invitar a todos los seguidores de Caracol Televisión a que no se pierdan de esta temporada, donde van a ver muchos talentos, van a ver anécdotas, van a ver historias, que no se pueden perder de eso. Entonces los invito a que no se pierdan de esta temporada. Éxito a todos los niños que van a participar. Y bueno, quiero que estén pendientes de mis redes sociales. En Instagram como Luis Patio Oficial. Y en Facebook salgo como Luis Patio Oficial. ¡Suscríbete al canal!